Hola amigos de Mejora tu Padel, acá me encuentro otra vez en el Nox Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel Este fin de semana nos vamos a Suecia, a Malmo, que es una ciudad que está en Suecia Y bueno, vamos allí a entrenar jugadores, algunos forman parte del equipo nacional En este capítulo, aparte de enseñaros Malmo y ver qué clubes hay ahí Creo que si no me equivoco hay tres, al menos tres clubes en la ciudad Bueno, lo cual va creciendo Os quiero contar cuáles son las cosas que voy a hacer durante esta temporada Cuáles son mis proyectos y bueno, haceros a todos partícipes de ellos Nos vamos al aeropuerto Bueno, no os quiero hacer clickbait Voy a ir al grano para todos aquellos que oí los vídeos por el motivo que ponen en el título Este año no puedo seguir con el ritmo que llevaba el año pasado No puedo entrenar a Kata y a Bea Yo tenía que elegir, tenía que elegir una pareja Y he elegido a Alex Salazar y a Ari Bueno, os os cuento un poquito más los motivos No os preocupéis, Kata sigue teniendo su sección fija Kata sigue siendo un fijo en este capítulo Bueno, la parte que más os interesa a vosotros normalmente que son los jugadores profesionales Ahí este año tenía que tomar una decisión Como sabéis, el año pasado, la temporada pasada, yo estaba entrenando a dos parejas distintas Aunque yo no entrenaba a Marta y no tenía el acuerdo de sentarme con Ale Pero bueno, yo entrenaba a Kata y Bea como titular Y Alejandra era mi jugadora también Por lo tanto, más o menos como que estaba repartiendo Esto durante un año lo hemos aguantado Y bueno, la verdad que las dos se han portado Porque se han tenido que adaptar a esta situación de la mejor manera posible Pero bueno, yo sobre todo de mitad del año hacia el final Me he dado cuenta que hay una frase, ¿no? Que es que mucho barca, poco a Kata Y la he vivido en mis carnes Así que estas son dos parejas que tienen mucho peso Son parejas top, estamos hablando de Han terminado como pareja 7 y pareja 2 del mundo, ¿no? Yo no era capaz de entrenar a estas dos parejas y hacerlo bien Además de las 17 millones de cosas que sigo haciendo y que quería hacer este año Entonces, bueno, la mejor decisión, tranquilos, ha sido de mutuo acuerdo Esto lo hemos hablado más que largo y tendido, ya lo veníamos hablando Y obviamente, Kata sigue teniendo su sección Hola amigos de Mejora tu Padel Acá me encuentro otra vez en el Nox ¿Se acuerdan? Que siempre entrené en el Nox de Pozuelo Conmigo Y con Santi Santi, mi sparring oficial el año pasado Que este año es mi entrenador oficial Santi Hola Se hizo cargo, Santi, de mí Así que, nada Contarles que Manu y yo separamos nuestros caminos Ese fue para Sebastián de los Reyes Y yo me vine acá para Pozuelos, me quedé Así que, nada, este año voy a entrenar con Santi Y que, nada, eso que un poco creo que Manu les ha contado Que este año decidimos un poco separarnos Él seguirá con Alejandra, que era su original El entrenador original de Alejandra Y bueno, yo el año pasado fui Que me sumé a Manu Entonces, este año Ya no, no era del todo compatible Y ya le iré contando más cosas Tengo cosas nuevas, este año tengo una cosita que les va a gustar A lo mejor a tu Padel Pero todavía no lo puedo mostrar Porque voy a darle mucha información a mis contrarias Ya después les vemos Chan, chan, adiós Bueno, ya estamos en Suecia Estación Malmo Central Y os sigo contando Como os decía Ha llegado un momento en el que no me daba la vida Para entrenar a las dos parejas Así que tenía que tomar una decisión Son cuatro años entrenando a Alejandra Este sería el quinto Y bueno, por un tema de compromiso No podía seguir así Así que bueno, esa es la decisión Me da muchísima pena, obviamente Sé que muchos además estáis súper enganchados con Cata Pero como os decía Madrid No va a dejar de salir Así que contad con ello También me preguntabais que a qué masculinos voy a llevar Principalmente voy a entrenar gente de rondas clasificatorias, de previas Porque no me da la vida para poder viajar a los torneos Fijaos que los torneos masculinos empiezan el martes, a veces el lunes Y los torneos femeninos empiezan para allá miércoles o jueves En resumen, son muchísimos días fuera Puede ser que si todo va bien Pueda estar desde un martes hasta un domingo fuera Y eso, sigo trabajando en un club Sería imposible de hacer Así que de momento Creo que me voy a centrar en el padre femenino En jugadores de previa Que están intentando dar ese salto Masculino Y luego otra parte Que son jugadores de fuera de Madrid o fuera de España Jugadores internacionales que quieren venir a entrenar a Madrid Vale, pequeño parón Pequeño parón Perdonad que se interrumpa el blog Cuando os digo que hay plazas Bueno, pues os lo enseño Este es nuestro entrenamiento de lunes Entonces siempre intento dejar alguna plaza para esta gente Para aquellos jugadores que vienen de fuera Sin ir más lejos Bueno, ahí arriba tenemos a Salazar Entrenando el físico Que entra en el siguiente turno Yo solo puedo entrenar este año dos turnos Vamos a entrenar en Sunset Primer turno de mañana Segundo turno de mañana Y bueno, voy a intentar con eso Poder abarcar todos los jugadores que puedan Porque los compromisos no me van a dar para más Os quiero enseñar a Kale Kale es uno de los mejores jugadores en Suecia Y no me digáis cómo Pero este tío habla español De lujo Así que le hablamos en español Hola a la cabra Como podéis ver Habla español de lujo Y lo mejor de todo es que está sentado Porque cuando este tío se pone de pie Tengo que poner la cámara así para arriba Yo no lo pongo de pie a la suya Efectivamente Bueno, a David ya lo conocéis Es uno de los jugadores Que está empezando desde las previas este año Y Kale Kale, cuéntanos un poco de ti Pues Hola, mejora tu pádel Eso va a ser la primera vez que yo subo a Madrid De Granada Donde vivo yo Estoy muy ilusionado Y este año va a ser El primer año donde juego Todas las pruebas del World Paltu ¿El año pasado qué tal se dio? ¿Eh? ¿El año pasado cómo salió? Pues no salió mal Pero jugué a lo mejor cinco pruebas o así Pero esto hay que ir a full con el pádel Bueno, muchos tenéis curiosidad por saber cómo juegan los suecos Ahora voy a haceros dos o tres vídeos para que veáis cómo juega Kale Que juega muy bien Dinos algo en Andaluz Que nos hace ilusión Pues ahora vamos a jugar un partido de pádel ¡Con pie! ¡Gracias! 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 Bueno, ayer me quedé sin luz así que no termine de grabar Como os decía Este año Bueno, durante el año pasado A final del año pasado Me di cuenta de que había cometido errores Y para mí esos errores habían sido que había querido Hacer demasiadas cosas De hecho eso fue lo que me pasó Ahora mismo tengo una lesión bastante fea en el hombro Porque dejé de hacer el trabajo que yo hacía para protegerlo Bueno, al final He estado mucho tiempo jugando al tenis Y luego jugando al pádel Y cada uno tiene sus lesiones Yo tengo una lesión en el hombro Como aún no me preguntaréis Tengo una inflamación del manguito de los rotadores Tengo el tendón del super espinoso Tengo una rotura dentro Y eso se inflama cada cierto tiempo Entonces tengo que estar manteniendo el tono Y el equilibrio de la articulación Ahora mismo lo estoy intentando recuperar Pero lo perdí Lo perdí porque prioricé el trabajo antes que lo personal Antes que cuidarme Y es un error Así que este año he decidido tener el compromiso Poder darle el compromiso No podía llegar a más de una jugadora Que en este caso ha sido Ale Y ese ha sido el motivo Segunda cosa que voy a hacer Son los clínicos Que son este tipo de cosas que estoy haciendo Tengo cada fin de semana Voy teniendo uno Pues esta semana me ha tocado en Suecia Y la semana que viene me toca a Zaragoza de nuevo Y luego Suecia Lo iréis viendo Me gustaría que me pudierais dejar aquí debajo Que cosas os interesarían ver durante los clínicos Porque aquí hablamos de muchas cosas La gente aprende un montón de cosas Pero quiero saber que es lo que os gustaría ver Desde el otro lado Yo os lo grabo y os lo enseño Y que esos vídeos os resulten productivos Así que os agradezco si me tiráis ideas Normalmente la gente está súper abierta A que les pueda grabar durante estos clínicos Si hay alguien que no Yo siempre lo pregunto Y el que no, no le saco O sea que bueno Contadme que queréis que os cuente durante el clínic Que queréis que esta gente durante el clínic os cuente Para que os sea interesante Y aprendáis con nosotros Bueno, algo que a veces no lo parece Pero como ya algunos sabéis Yo trabajo en un club O sea que me tiro 7, 8 horas ahí en ese club Y estoy súper contento Porque como probablemente también sabéis Este club tiene un club deportivo Para personas con discapacidad intelectual Y de hecho todo el dinero de nuestro club Bueno, todo el dinero Nosotros volcamos parte de los beneficios En la Fundación Alapar Que es una fundación para personas con discapacidad intelectual Y nos concedieron el premio Infanta Sofía El premio Infanta Sofía es para la Fundación Alapar Fundación que ayuda a que se integren Los deportistas con discapacidad intelectual Vemos al fondo Un premio súper importante Y del que estamos muy orgullosos Bueno, quería enseñaros el club En el que hemos estado entrenando estos días Es el Malmo Paddle Center Y bueno, os voy a hacer un pequeño tour del club por dentro Para que lo veáis Es muy gracioso, tiene hasta una cocina Ahora lo vais a ver ¿Os acordáis de esto? Me hace mucha gracia Otro de los proyectos que tenía para este año Y que todavía no está terminado Pero ya están más o menos orientados El proyecto del videoanálisis Vale, yo tengo una web Que es mejoratupader.com Que está todavía en construcción Pero bueno, estoy en ello Estoy terminando de tenerla Donde quiero además dejar las fechas En el lugar en el que estoy En cada fecha Y que podáis saber Pues oye, que si estoy cerca de vuestra ciudad Y queréis pasaros a haceros una foto A saludarnos, a conocernos Pues que lo podáis saber Porque a veces me preguntáis Oye, Manu, ¿vas a venir a Madrid? ¿Vamos a hacer algo en Madrid? ¿O vas a venir a León? ¿O vas a venir a Jaén? Pues que ahí lo veáis Y de hecho, si hay plazas libres en los clínicos Y que no lo sé Porque la mayoría de veces No los organizo yo Pues que podáis hablar con ese club Y saber si se puede o no participar Por cierto Que esto no os lo he enseñado Lógicamente yo no puedo tener Así Lógicamente yo no puedo tener En los viajes cestas Como esta que hay aquí Como no puedo viajar con eso Viajo con Cuando tengo que utilizar a veces mis bolas Por lo que sea Viajo con esto Que para los que me preguntáis A veces que sé que utilizo cosas raras Y tal Mirad, esto es una cesta Para bicicletas Lo compráis en cualquier chino Por 6 euros Entonces Lo podéis llevar colgado No es muy sexy Pero bueno Lo podéis llevar colgado Para todos los profes que estáis ahí Para hacer puntos O cuando tenéis que Estáis de viaje Yo cuando voy a los torneos Y bueno Sabemos que vamos a entrenar Pero no puedo llevar Un carro, ¿no? Como tal Porque viajo en avión Y tal Pues llevo esto Se pliega perfectamente Dentro metéis las bolas Las bolas normalmente nos las dan aquí O bueno Si no las transportamos Y también con este ganchito Lo puedo enganchar a la reja Ya os digo Esto es para las bicicletas Teóricamente Esto se engancha Debajo del sillín Pero yo lo reconvertí Le puse estos asas 7 euros Carro portátil Bueno ¿Qué más proyectos tengo Para este año? Bueno Yo seguiré trabajando En la Federación Española Impartiendo los cursos De monitor De hecho Este viernes que viene Tenemos curso en Madrid Así que bueno Para los que estéis Que algunos me habéis preguntado Que si lo sigo impartiendo Sí, seguiré trabajando En la Federación Española Tengo que ir compatibilizándolo Como puedo Pero bueno Sigo Bueno Sigo ayudándoos A todos los que queréis Ser monitores Pues en esos cursos Ahí sigo estando yo de profe Así que Os seguiré viendo Y bueno Yo creo que Con esto termino Todas las cosas Que voy a hacer En este 2019 No sé si saldrá Alguna cosilla más Por ahí Pero bueno Básicamente Esto es todo Lo que voy a hacer Tengo que intentar Manejar todo este tiempo Para también sacar Algo Algo de espacio Para poder hacer mis cosas Y disfrutar Que yo creo que Ese ha sido mi error Durante el 2019 Así que Para los que estéis Al otro lado No vais como yo No seáis como Manu Hay más cosas Que el trabajo Y bueno Obviamente Seguiré con YouTube Seguiré haciendo Todos estos vídeos Que es que era algo Que nunca Desde que empecé La verdad que Me gusta mucho Y es algo Espero no dejar De hecho Hubiera dejado Cualquier otro proyecto Antes que dejar De hacer estas cosas Que hago en YouTube Y porque bueno Me aporta un montón Cuando voy a los clubes Si estáis ahí Y me decís que Ha habido un tutorial Que os ha ayudado Yo sé que todos Todos los vídeos No son buenísimos Hay alguno Que te ayuda más O que no Dependiendo de ti De lo que sabes O dependiendo De lo que explico En ese vídeo Pero hay veces Que lo que hago Os ayuda Y eso te hace sentir Muy bien Así que seguiré Con los tutoriales Y los viajes Y todo esto Que saco en el canal Que creo que Que bueno Que al que puede Le entretiene Y al que no Le ayuda a mejorar Así que bueno Creo que siempre es interesante Así que se acabó Con esto Mi viaje en Malmo Este es Malmo Por cierto No es muy frío Está al sur Esto sería algo así En España Sería algo así Como Málaga Bueno Ahora mismo De haber un grado O así Hay bastantes sitios En el que está todo Como con nieve y helado Pero bueno Si te empiezas a mover Hacia arriba Ya la cosa se complica Dentro de dos semanas Vuelvo Aquí a Suecia Hacer un curso Para monitores Estaremos enseñando A monitores De aquí de Suecia Aquí el padre Está creciendo muchísimo Como ya sabéis Y estaré intentando Aquí Pues hacer un poco Lo que hacemos en España Pero para monitores Aquí Será en una ciudad Más al norte Ya veréis el blog De todas maneras Un poco más No quería daros Mucho la brasa Con esto Para los que no Lo sabéis Me podéis seguir En arroba Manu Martín 83 Ahí en Instagram Os cuento más cosillas Más historias Que no me pille una bici Hay un montón de bicis Y ahí nos podremos ir viendo Y me podéis ir Ver más rápido Porque ahí tarda una semanita En editar esto Así que nada Mando un abrazo fuerte Y estamos en contacto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!